Olga, un día muy especial. Sí, la verdad que sí, es un día especial. ¿Una concentración o una marcha? No, no, esto es una concentración y marcharemos alrededor de la plaza. Es algo como ya está todo explicado. No es para reclamar nada contra el gobierno, contra nada. Simplemente es pedir que se las escuche a las víctimas, que en sus momentos son de mucha soledad. Y eso, es decir, la verdad que en la Madrid hay varios casos salidos. Y bueno, pensamos con mis sobrinos que esto era importante poder hacerlo para que no le pase al resto, para que no le pase a nadie. Esto un poco comienza a elaborarse allí en Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Pero digo, acá en la Madrid toma la aposta familiares de... Y toma la aposta con los chicos, los tisores que abuso, como dicen ellos. Porque nos pareció que debía ser así, que tenemos que cuidar al otro, cuidarnos y cuidar al otro. Y pedir que nos cuiden, pedir que nos cuiden, que las cosas sean como corresponden, que la gente empiece a tomar conciencia de que tenemos que cuidarnos entre todos. Y empezar a cambiar este mundo que tenemos tan violento. Evitar, evitar, evitar todo eso. Y bueno, es un poco pedir a la justicia que se cumplan las leyes que existen, que se modifique lo que se deba modificar para estar todos mejores. Se ve difícil. Es difícil, pero yo no creo que sea imposible. Porque cuando todos nos ponemos la mochila al hombro y salimos a luchar por algo que es justo y que es para el bien de todos, creo que es posible. Sí, es una realidad. Todos tenemos que comprometernos, no solo esperar de los gobiernos, de las autoridades. Creo que nosotros somos los que tenemos que trabajar también desde abajo sobre esto. Y hoy escuchaba a alguien en televisión también que decía que esto no es ni el oficialismo ni la oposición. Somos todos. Somos todos. Somos todos. Es para que no te pase lo que uno vivió y no queremos que lo viva otro. Y tampoco queremos volver a vivirlo porque no estamos exentos de que nos suceda. Como decía los otros días mi sobrino, de pronto lo veíamos de enfrente y pensás que no te va a pasar y cuando te pasa, te pasa. Y ahí tenés que enfrentar y ahí es cuando ves todas estas falencias y estas soledades que se encuentran las víctimas. No es pedir mano dura, no, nada, para nada. Ni pena de muerte, ni por todo. No, no, en absoluto. Es pedir algo para las víctimas. Que no estén tan solas, que se juntan lo establecido y se modifique lo que haya que modificar. En el Congreso están presentando en este momento un memorándum con todas las solicitudes que ya creo que adentro hay unas cuantas que deberán tratar. Claro. Gracias por atenderme. No, por favor, por nada. Gracias a ustedes por acompañarnos en esto que es muy importante para todo el pueblo de la Madrid. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Lo primero es decirles gracias. Voy a tratar de hablar. Esta convocatoria es pura y exclusivamente para que todos ganemos derechos. para que no vuelva a pasar, para que lo que pasa todos los días no vuelva a pasar, pase cada vez con menos frecuencia. La única manera de que eso pase es que nosotros como comunidad, como país, como personas dentro de la sociedad nos pongamos en un lugar para exigir a todas las personas que son responsables, 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 realmente pongan su mejor esfuerzo para que todo esto cambie. Las herramientas existen. Si ustedes vieron, en el flyer se pide, hay tres palabras enormes que las leemos todos los días, inseguridad, injusticia e impunidad. El resultado de lo que pasa todos los días es el mal tratamiento de las leyes. Hasta cierto punto creemos que mejoraría muchísimo si el cumplimiento de las leyes fuese más responsable. Yo y toda mi familia estamos acá hoy porque nos tocó. Estamos dentro de las estadísticas. Pero todos, incluso nosotros, que ya lo vivimos, somos víctimas potenciales. Todos, todos, no importa qué rol cumplamos dentro de la sociedad. Todos, docentes, policías, políticos, jueces, abogados, periodistas, todos son potenciales víctimas. La única forma es poniendo desde nuestro lugar lo que podemos. Y exigir, exigir mejores condiciones, mejor tratamiento de las leyes y mayor responsabilidad de todas las personas que poniendo una firma pueden cambiar la vida de muchas personas. Básicamente, los cinco puntos son mayor prevención y control, prevención y control. Un abogado para las víctimas. En este momento las víctimas no tienen un abogado. Un registro de víctimas para que sea más real la idea, que se tenga una dimensión más real, más cercana a lo que pasa. Justicia justa y penas que se cumplan. Todos los días vemos los altos porcentajes de incidencia, de reincidencia que tienen. Bueno, esto es porque evidentemente el sistema está fallando. La revisión de las penas no es lo suficientemente responsable. Tiene que cambiar necesariamente. Y asistencia integral a la víctima. Las víctimas de todo tipo, nosotros, bueno, fue algo, uno de los tipos de víctimas somos nosotros. Otros son los de accidentes de tránsito, otros son los femicidios, otros... Y esto beneficia al conjunto de la comunidad. Para que no les pase a ustedes, para que no les pase a nadie, es necesario que exijamos que las políticas de tratamiento de la inseguridad y para que no haya injusticia y que no haya impunidad, es necesario un compromiso mayor nuestro y de los que tienen el poder en su firma. Quiero agradecerles de nuevo a todos y a mi familia, a los amigos y a los que siempre están ahí con nosotros. Mi nombre es Sergio Daniel Zapata. Hace 12 años, casi 13, va a ser el mes que viene, fui víctima de... O sea, fui familiar de una víctima. Mi padre fue asesinado por su propio hermano en su propia casa. Mi padre estaba en su propia casa y lo cagó con 10 meses de cárcel con los mejores privilegios aquí en General de Madrid. Y hoy está entre nosotros. Va, viene, en este momento está en Mar del Plata. Y la impotencia tan grande que yo sentí, me costó 10 años estar en el campo, casi castigándome yo, aislándome de la sociedad por un caso impune. Luego tuve que volver por una situación peor aún, que es la muerte de un hijo. Y aquí estoy, y yo le agradezco a este muchacho que es Santiago, que nos encontramos el otro día casualmente en una radio local. Y nada, me quería solidarizar con él por lo que a él le pasó, porque es lo mismo que a mí me pasó. Y para que las leyes se cumplan a nivel país. Casualmente hoy me paró la policía para decirme que una causa en la cual yo había hecho una denuncia con respecto a jóvenes de aquí de General de Madrid, que han tenido varios incidentes. No voy a dar los nombres de esos jóvenes, pero, por ejemplo, uno de los últimos incidentes graves que tuvieron estos jóvenes fue apuñalar a Ramiro Fernández. Ellos andan alcoholizados, siempre andan con problemas con la droga, y yo había recibido amenazas de muerte. No sé si todos saben, pero muchos saben que yo tengo un carrito de comidas y me voy afuera del boliche los fines de semana. Ahí tuvimos algunas diferencias, y por un año más o menos tuve problemas con ellos. Y tienen reiteradas causas, y hoy me notificaron que eso se archivó por falta de mérito, por falta de prueba, por un montón de cosas. Y yo no quiero que vuelva a pasar. Yo tengo hijos que están por aquí conmigo. Otro de los casos que pasó con esta misma gente es que atropellaron a un muchacho de apellido... Ay, no me sale ahora. Un muchacho por allá cerca de la terminal, le destrozaron la rodilla. Cárceles. Como si nada. Pareciera que la justicia estuviera ausente. Entonces yo me sumaba al reclamo de los chicos, al reclamo que se hace a nivel país, para que no nos vuelva a pasar. Porque nosotros... Muy bien. Pareciera que la gloria de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!